Ah no, en difemiro 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 Dejarlo hablar, compadre Que nos cante Que la gente quiere escuchar Ese privilegio de la voz ¿Y con qué nos vamos, compadre? Vamos con seis Maya Huayzano Música 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 Haré de un eclipse a un ramo de abrazos y de caricias Haré de un eclipse a un ramo de abrazos y de caricias Que saldrás en las noticias diciendo cuánto te amo Verás como en ti derramo el amor que nos da una Y no habrá razón alguna para que insegura estés Cuando coloque a tus pies las estrellas y la luna Cuando coloque a tus pies las estrellas y la luna Música Sobre tu rostro pondré rosas, lirios y claveles Sobre tu rostro pondré rosas, lirios y claveles Te usaré como pinceles con los que te pintaré Tu cuerpo dibujaré con agua de la laguna Y en tu mirada fortuna que me hace el mundo redondo Voy a colocar de fondo las estrellas y la luna Voy a colocar de fondo las estrellas y la luna Música Hoy nosotros poniendo acá y estamos poniendo allá en su casa El amigo Ricardo Villanueva, trovador puertorriqueño Y yo tengo el gusto y el honor de decir que tiene raíces moroveñas También en mi pueblo, allá con su papá y su familia Ricky, saluda aquí a las personas Estamos, mira, esto es en vivo Estamos ajustando estos micrófonos Y la gente está encendida, así que comparte el video Vamos a ver ahora Escribe por ahí si Si el micrófono de Ricky sale Así que Saludo a Wilfredo King A Wilfredo King A Wilfredo King Bueno, Ricardo Villanueva Un guerrero de la música puertorriqueña Ricky, saluda ahí A todas las personas De Comerío, Puerto Rico Y Moróbico Bueno, sí, para mí es un placer estar aquí Por primera vez en el programa De Irving Que llevaba invitándome más de un año y pico Y mira, en Puerto Rico no se dio Se dio en Texas Así que No está Ah, pues En la consola Vamos a ver Por ahora sí Bueno, pero compadre Vamos a cantar entonces Porque Usted cambia, cambia el micrófono No me gusta mucho Vamos allá Seguí de Comerío De un Seguí de Comerío En mi pueblo Comerío En mi pueblo Comerío Tengo unos animales De unos totes especiales Y un extraño poderío Tengo al ladito del río Tengo al ladito del río Un sapo que toca y canta Y escondido en una planta Tengo un grillo trompetista Médico y especialista En oídos y garganta Óigame compadre En oídos y garganta Tengo una bolilla tuerta Que ofrece clases de arte Y el periódico reparte Al barrio de puerta en puerta Tengo un gato que despierta Tengo un gato que despierta Antes de que cante el gallo Y sin cometer un fallo Prepara y cuela el café Y al ratito se le ve Encillándome el caballo Y al ratito se le ve Encillándome el caballo ¡Gracias! 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 Y tengo un mozo hormiguero Que bebete de jengibre Y en cancha en el tiro libre Es el mejor canastero Por tener nervios de acero Por tener nervios de acero No hay nada que lo corrompa No falla desde la pompa Porque su tiro es de clase Y si le hacen un buen pase La donquea con la trompa Y si le hacen un buen pase La donquea con la trompa Lole, lola, y lelo, y lelo, y lelo, y lelo, y lelo, lea Pero el coqui pelotero Pero el coqui pelotero Es mi preciado tesoro Por ganar guante de oro Jugando en el extranjero Batea, corre ligero Batea, corre ligero Y pildea impresionante Es un astro del diamante Que tan rápido ascendió Que el mismo Alomar pidió Que le autografiara un guante Que el mismo Alomar pidió Que le autografiara un guante Ojo eh Ojo eh A todas las personas Ricardo es un amigo hermano Que la vida nos dio Y tuve el privilegio De criarnos prácticamente juntos En la música típica Puertorriqueña Y uno de los mejores improvisadores Que hay en Puerto Rico Pero mire Cuatrista Guitarista Improvisador Salsero Salsero Bombero Bohemio Merenguero De todo lo que usted quiera Riquel Lovianueva es el que es Y Riqui Saluda a la gente Que está encendida Compay Bueno la gente De Guaynabo Los de Comerío La gente buena Que está en sintonía La gente que Ya son tus Seguidores fieles Y otros que se están uniendo hoy Que yo escribí Mira estamos aquí La gente se está uniendo Hay gente en Oklahoma Hay gente Allá arriba donde vive Nuestro bongocero Más arriba de Dallas Este Tenemos dos visitantes Los de Colombia Que también ya están Transmitiendo Ahora si Mira a ver Ahora Se oye o no se oye Dímelo Félix Si se escucha o no se escucha ¿Quién dice que se oye? Vamos a ver Ahora dice por ahí Que ahora se escucha El micrófono Si o no Ahora que estamos en este ¿Está escuchando por ahí? Mira a ver Mira a ver Si Ahora clarito Clarito Mira ahí Entonces La gente dirá Número uno ¿Por qué Irving no tiene el sombrero? Porque no lo pude pasar en el avión El que no se ha enterado Mira estamos en Texas Dice que caballos regalados Se ven de lejos ¿Cómo dice? Claro Sombrero más que hay aquí Mira entonces Estamos haciendo este programa Súper especial Porque estamos Estamos en un centro cultural Que hay en Austin, Texas De puertorriqueños acá Y vamos a estar hablando Ahorita Con la directora Que es Tequina Irú Una puertorriqueña Que tiene una agenda cultural Y una labor extraordinaria Este Mira por ahí dice Rosa Pérez Soy de Chicago Mi gente Esa es Es lo que queremos Que se una a esta transmisión Comparte el video Porque Si usted está en los Estados Unidos Y se siente solo Mi gente Aquí tenemos familia Cuando venga acá A Texas Le voy a decir ahorita A donde tiene Que llegar O aquí hay que buscar O marcar Porque Todos somos puertorriqueños Y trascendemos Hasta América Latina Tenemos muchas sorpresas Aquí hoy Pero estamos Con Ricardo Villanueva Yo con Ricky Compartí La primera vez Que lo vi Fue en el 90 y pico Y fue una competencia De cuatrista ¿Sabe por qué? Porque está con la guitarra aquí Pero mire Un cuatrista espectacular Una vena puertorriqueña Increíble Y un talento Porque pertenece A una familia Que le voy a decir Un secreto El que no lo sepa El papá de Ricky Nació En el pueblo de Morovi En el barrio Pasto En el barrio Pasto De Morovi Adela Todos esos moroveños Esta gente Tienen sangre Moroveña Entonces Se crían En comerío ¿Verdad Ricky? Eso es así Eso es así Porque a mi mamá Te comerío Así que pues Tú sabes cómo es esto Hay que ir Hay que ir para donde haya que ir Mira entonces El papá de Ricky Es uno de los mejores trovadores Que ha dado La patria puertorriqueña Don José Miguel Villanueva Que mira hablar Le dicen El hijo de las musas ¿Verdad que sí? Imagínese Como improvise Ese caballero Un abrazo fuerte Allá Está en comerío En sintonía Entonces Se crían Dos pichones En ese nido Que son Dos espectaculares Trovadores Y músicos puertorriqueños Que es Ricardo Villanueva Que es el mayor Es el mayor Y el otro es Eduardo Villanueva Que es otro Valoarte A nivel De la De la trova También Bien Bien reconocido Y bien duro Unos poetas Espectaculares Y encima de eso Los dos tocan Cuatro Guitarra Cantan Hacen bohemia Y son unos Boricua Fieros Como digo yo Porque han defendido Esta tradición A lo largo De toda su vida Y la siguen defendiendo Y para mí Esto es más que un placer Ricardo Ahorita vamos a estar Improvisando Porque hablando solamente Podemos estar Hasta las 5 de la tarde Y que esté por ahí Este Estamos en Austin, Texas Mañana Tenemos acá Un evento Que es como un picnic ¿Verdad este Jiqui? Eso es así Ya Jiqui tiene el delantal Hedy Va a estar a cargo De las costillas En la plancha Y todo ese tipo de cosas Entonces Jiqui Cántate algo más aquí Porque la gente Claro que sí Vamos a hacer un Seba y Amonés Dedicado A las cosas Que nosotros Los boricuas ¿Verdad? Tenemos que siempre decimos Que lo de nuestro Es lo mejor Yo creo que Todos los latinos Podrán pensar ¿Verdad? Igual De lo que tienen Nosotros Siempre decimos Que nuestro equipo Es el mejor Nuestro Nuestra La música Es la mejor Nuestros cantantes Son los mejores Nuestro barrio Es el mejor Nuestro Así que vamos Exacto Vamos así Vamos Saludando a todos Los trovadores En sintonía Está Wilfredo King González Que es del Ares Que es del Ares Y está Humberto Martínez En sintonía También Humberto De Ay Bonito Puerto Rico Esos son trovadores De la escuela Que están dando La candela En concursos Por ahí Y un montón de cosas Y me gusta eso Porque son gente joven Que están Colocando caras nuevas En la tradición Nuestra Que es tuya Y mía Y de todo el mundo Soy Bayamone Compay Esto dice así Yo que soy del campo Con hijo Lo que tuve Por gerencia Fue la jibara Vivencia La que hoy Me da regocijo A la vida No le exijo Lo que antes No me dio Y no envidio Al que creció En un barrio En un barrio En un barrio Más rugoso Que es posiblemente Hermoso Pero Como el mío No Que es posiblemente Hermoso Pero Como el mío No Que es posiblemente La que he Aprendí a enyugar los bueyes Bien temprano en la mañana Y a llenar la palancana con bandoes y mameyes Luego al dejar los badeyes Luego al dejar los badeyes Donde mi vida inició El sector que me acogió En su gesto solidario Es tremendo vecindario Pero como el mío no Es tremendo vecindario Pero como el mío no Rompé, rompé, cuapé Dejé mi gallo genuino Dejé mi gallo genuino Y su jíbaro concierto Hoy en día me despierto Con un gallo de un vecino Es un público muy fino Es un público muy fino Que ayer mismo lo jugó En diez segundos ganó Causando una algarabía Y es verdad que tiene cría Pero como el mío no Y es verdad que tiene cría Pero como el mío no Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Amar, naguti de callejo, desde el sol del mundo, ya mamá que tal, danzare y tochali por siempre en el cielo, danzare y tochali por siempre en el cielo. Amar, naguti de callejo, desde el sol del mundo, ya mamá que tal, danzare y tochali por siempre en el cielo, ya mamá que tal, danzare y tochali por siempre en el cielo. Amar, naguti de callejo, desde el sol del mundo, ya mamá que tal, danzare y tochali por siempre en el cielo, danzare y tochali por siempre en el cielo. Lelo, lelo, lai, lelo, lai, ay, lelo, lelo. Amar, naguti de callejo, desde el sol del mundo, ya mamá que tal, danzare y tochali por siempre en el cielo, danzare y tochali por siempre en el cielo. Escucharon música taína, pero mire, le voy a decir algo, esto es música puertorriqueña y hasta el idioma, el idioma taíno es el idioma nuestro. Y esto es importante porque está la música campesina, está la bomba, está la plena, está la danza, pero está la música taína. Y estas personas desde Austin acá cultivan esa parte de nuestra tradición y no la dejan morir y eso es importante. Y eso fue creada y escrita por Tequina Irú, la puertorriqueña que está acá a cargo de este centro y va a tocar otra también que nos encanta. El primero fue un aguinaldo jíbaro, fusionado con música taína y con bomba y ahora es un... Seis llanera. Un Seis llanera, sí, tú que lo cantas y lo estás mirando ahí en tu casa, chequeate esta combinación que espectacular. Seis llanera, este, con música taína, española, bomba y cuatro guitarras, que conto eso. Gracias. Sí, esta canción se llama Araito Lelolai. Es una canción que como empieza con el conocimiento de mis raíces taína. Y habla de mi herencia de cuando yo era chiquita y siempre fuimos al jardín de mi abuelo y él me enseñó cómo crecer plantas. Pero no sé, que siempre me fascina su música y tiene muchas memorias de mi juventud. Y empieza mi abuelo tenía raíces en España y con eso yo pongo un poquito de sazón de española en esta canción. Suena así. Cuando me voy Este tiempo de regreso, un regreso que mi naguti esperen. Alegre canto a Guarique, Guarique orina el pueblo alcaico. Desde mil años un cambio, cambio de olvido a jíbaro indio raíces. Cantando chau y felices, felices, felices areitos en remoledolailo. Cantando chau y felices, felices areitos en remoledolailo. Cuando yo era chiquita, chiquito jardín, fue el coruco de mi viejo. Cantando chau y felices, felices, felices areitos en remoledolailo. Cantando chau y felices, felices areitos en remoledolailo. Cantando chau y felices, felices areitos en remoledolailo. Cantando chau y felices areitos en remoledolailo. Cantando chau y felices, felices areitos en remoledolailo. Cantando chau y felices, felices areitos en remoledolailo. Cantando chau y 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 felices areitos en remoledolailo. pregunta este donde puede escuchar eso mire mañana 2 de abril en la que si este si tequina yo quiero quiero resaltar acá que tequina junto a toda su gente acá esté aquí gente que habla español aquí gente que no habla español habla inglés aquí gente con raíces mexicanas con raíces puertorriqueña pero son personas con una responsabilidad cultural puertorriqueña increíble y defienden este centro cultural acá en austin y mañana mañana hay una actividad aquí este es un picnic es un picnic acá en texas lo que nosotros diríamos allá es un barbequeo de ricky pero de esa manera estas personas sacan fondo y siguen con su labor cultural aquí y yo quiero que que tequina este este tequina dile ahí cómo la gente puede puede conseguirte a través del de las redes tus teléfonos y ese tipo de cosas sí son entonces si va a al internet y buscas en google puertorriquean cultural center texas vamos a salir porque somos el único y pues con mucho placer yo quiero que ver la grama afuera aparte el batey de nosotros abajo de los árboles llena de gente traigan sus sillas es un show gratis en aire libre y entonces también hay un venta de comida criolla boriquen roots va a traer su comida criolla son venga con hambre y con ganas de bailar porque hay varios puntos que vamos a sacar ustedes a bailar vamos a tener ricky villanueva y ervin y raúl de la paz y carla de puerto rico bailando con nosotros y también vamos a tener invitados especial kiko varimizar de colombia con su gente el indio hernández y damión y pero va a ser un intercambio entre puerto rico y colombia so la gente de colombia mis hermanos de colombia en austin texas venga a apoyar su gente y vamos a tener un intercambio bien bella y eso es eso es importante y quiero resaltar algo este este ricardo y yo estamos juntos a un coreógrafo amigo hermano que es don raúl de la paz que que va a estar con nosotros ahora acá entonces porque ellos montan un show que va a haber en junio en junio hay un show con con toda esta fusión va a estar ricardo voy a estar yo este ricardo este raúl de la paz todo este elenco acá el grupo de colombia y en y en junio volvemos otra vez a presentar esto ya pero como un show si se llama se llama el festival de salsa y herencia so así saca tus zapatos de baile y venga a bailar y gozar también este vamos a decir la fecha la fecha así el 11 de junio a las 3 de la tarde los que están en puerto rico que están viendo este live y si les está gustando esto están a tiempo para que saque un pasaje para esa fecha y busca alojamiento verdad le conseguimos un airbnb y pueda compartir con nosotros se da una gira así que vamos a ver lo que están viendo el live vamos a ver quién se apunta con nosotros no tengo un mensaje al inbox y entonces podemos hacer un grupo lo organizamos y el festival es en un salón de baile belleza con con mesas y manteles y puede poner la ropa que nunca tiene tiempo para poner en su traje bella y sus zapatos va a ser un evento bien elegante mira ya y a todos esos boricuas que nos están sintonizando de allá de puerto rico que me está preguntando va a haber pico a pico entre jescarlo villanueva y yo no sé quién va a matar a quién y quién va a sobrevivir pero esto es para cooperar y es una noble causa yo cojo un tajo por esta gente viste ricky este eso es importante va a ser más de uno sabe va pero yo yo tengo full cover ahí me pueden dar contra el piso porque yo estoy acostumbrado a eso pero es importante que usted sepa que fuera de de la isla hay muchos puertorriqueños que lo están esperando a usted a través de la música y repito porque hay gente aquí tocando instrumentos que en que ni español habla y usted se quedaría asombrado saben toques de bomba saben lo que es la plena saben mazurka danza y eso es algo y lindo de admirar y yo lo y yo lo quiero este resaltar acá y entonces tequina irú hace un esfuerzo sobrehumano y trae acá una vez al año este a maestros para que den para que demos talleres estamos ricardo y yo acá esté bregando con lo que es el 4 la guitarra la décima y todo ese tipo de cosas pero quiero presentar la homba oricua también que vino con nosotros en el avión vete jaúl echa para acá don raúl de la paz ya para que ya aplaudenlo ahí porque yo yo quiero estar en saltar algo bien especial que el baile el baile en puerto rico folclórico es tan es tan nuestro es tan cultural como es el 4 la guitarra y también tiene unas características y este caballero que está aquí tiene un baile folclórico en puerto rico en la que si como como es el nombre ahí como este sangre sangre viva sangre viva mire este caballero es un coreógrafo espectacular entonces él viene acá con con toda su metodología y esas personas que le gusta el baile puertorriqueño mira por ahí está de la por ahí está juven rubén roja por ahí está raymond por allá hay muchas personas que bailan lo lo que es la mazur que a la danza el 6 el 6 y eso es tan rico pero pero ricky yo tenemos dos pies izquierdo y no lo podemos demostrar pero yo quiero este que él que él demuestra acá porque usted puede pensar y cómo y cómo se le enseña a bailar a personas que nunca han estado en puerto rico verdad y este caballero que está aquí este que está en carolina puerto rico con el país si soy de san mateo de cangrejo vía palmera santulce y estoy bien feliz de estar en texas contigo con ricky con nuestros compañeros de puerto rico folclóric center principalmente de quina que la admiro muchísimo y por eso nunca le puedo decir que no para participar con ella y como tú lo dices este intercambio cultural con los hermanos colombianos que es un país maravilloso y tiene unos ritmos espectaculares vamos a estar este trabajando juntos y hoy como tú dijiste el baile puertorriqueño nos encanta a todos y estamos trabajando en este intercambio los nuestros bailes campesinos que viene de nuestra influencia europea tras un baile que corrió toda latinoamérica que fue el bals y del bals nacen los bals en puerto rico y eso es lo que vamos a estar haciendo con mi estudiante y ahora ayudante carla cortijo del pueblo de carolina que va a estar trabajando conmigo aquí vamos a dar una pequeña exhibición de el baile en posición cerrada y los distintos tipos de balseos que hay que hacemos en nuestros seis es puertorriqueño oye y eso es algo bien importante porque esto hay una metodología que yo vi como este caballero le enseña a las personas de acá y dicen que si posición una que si posición dos y y todo el mundo aprende este esto es un 6 y compadre un 6 vamos a hacer un 6 chorreado ahí para el para que usted vea cómo es esto son mire los barceos puertorriqueños en la y estos son cual son son barceos puertorriqueños hola son son 5 bar 5 barceos tiene 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 posiciones cadencia pero pero esa metodología está espectacular y como yo sé que que a la gente le gusta voces de la montaña y se lo goza pasos libres agusado matatoro y campana mi gente esto es parte del folklor puertorriqueño de las montañas música puertorriqueña no lo hable mucho compadre por ahí vamos llegando así se ha chorreado y dice así ahora y vamos cambiando los panseos no 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 Oye, mira estas partes de nuestras raíces Vean como Balsea cambia la figura Oye, nosotros moviendo acá y estamos viviendo allá en su casa Llegó así un secreto, Jiqui y yo estamos ensayando esos pasos Poco a poco, mira, Raúl, Raúl de la Paz Sangre Viva de Carolina, Puerto Rico Y Carla Cortijo Y Carla Cortijo, oye, ellos son puertorriqueños que dan la cara con la educación Y vienen a enseñar a toda esta gente acá que son boricua, mi gente Y eso hay que reconocerlo y la gente está gozando Raúl, gracias por la labor que hace Gracias a Tequina Ya casi, casi estamos cerrando Pero yo quiero incluir en esta parte a unos compañeros que conocí hoy acá Son de Colombia y ellos tienen otras tradiciones espectaculares Que aprendimos lo que es la gaita, lo que son los pasos Y la música Súbanse que estamos aquí Entonces, en lo que ellos se acomodan Hay que ajustarlo un poco acá Aquí estamos Vamos a echarlo acá Vamos, vamos ahí Volteame la cara Un poquito para acá Estamos acá Estamos en vivo Saludando a Don Félix Nieves Que está en sintonía Edgardo Rivera Edgardo Rivera, el trovador, compadre Estamos aquí, mira Y lo que vamos a Vamos a observar ahora Este Música colombiana Que la vamos a estar fusionando Con música puertorriqueña Para ese show que Vamos a hacer En el mes de En el mes de junio Yo voy a coger aquí el micrófono Estamos en vivo A mí me gusta esto Porque aquí no hay Aquí el libreto que hay Es que el corazón El corazón nos palpita Y Gardo Rivera Está gozando Lo que le gusta Y aquí está Kiko, ¿verdad, compadre? Toma Kiko Un abrazo a la gente puertorriqueña Y a la gente aquí Es un honor para nosotros Presentar aquí al maestro Edwin El Indio Hernández Y a Damián Bocio Dos integrantes Anteriormente Garteros de San Jacinto Y pues Son los maestros De los maestros En esta tradición Y yo soy Kiko Villamizar Y compartirles una chalupa Un aire de bulleren Yo quiero Quiero explicar Antes de que ellos Comiencen Que esto es música De la montaña De Colombia ¿Verdad que sí? De las montes de María Cerca de Cartagena Así como está El cuadro puertorriqueño El güiro El aguinaldo Y el 6 en Puerto Rico En la montaña Con el jíbaro En Colombia Esta es la música De la montaña de ellos Y es música folclórica Es música cultural Y chequense La cadencia Y el sabor Que tiene esto Compay Así es que me gustas tú Muchachita chiquitica Bonitica del Sinú Así es que me gustas tú Muchachita chiquitica Bonitica del Sinú Eh, ole, ole Yo le juego caramba Así es que me gusta La muchachita de la sabana Mamá Así es que me gustas tú Muchachita chiquitica Bonitica del Sinú Ay, por una puerta me meto Por la otra me doy la vuelta La mujer que a mí me quiera Que me tenga la puerta abierta Mamá Así, así, así Así es que me gustas tú Muchachita chiquitica Bonitica del Sinú Ay, así, así, así Así es que me gustan ellas Muchachita chiquitica De la playa Cartagena Mamá Así, así, así Así es que me gustas tú Muchachita chiquitica Bonitica del Sinú Ay, así, así, así Así es que me gustas tú Muchachita chiquitica Bonitica del Sinú Así, así, así Así es que me gustas tú Por una chiquitica Bonitica del Sinú Desde este hijo que tengo Solo uno es varón En el mar es un pez Y en el bosque un cimarron Así, así, así Así es que me gustas tú Muchachita chiquitica Bonitica del Sinú Dale al tambor ese Así, así, así Así es que me gustas tú Muchachita chiquitica Bonitica del Sinú Así, así, así Así es que me gustas tú Muchachita chiquitica Bonitica del Sinú Oye, nosotros poniendo acá Y usted poniendo ahí en su casa Y se la están gozando Como entra esa cadencia Mire, por los pies Yo que tengo dos pies izquierdos Estoy a punto de De hacer un solo ahí de música Pero eso lo voy a hacer en junio Ahora no aquí Mira, entonces Una parte bien, bien importante Mi gente, esto es folclórico Este es folclórico Este El amigo Kiko Ahora entran Lo que son las Las gaitas, ¿verdad? Sí, las gaitas Lo que acaban de ver Es un ritmo Que se llama chalupa Dentro de la tradición De buyerengue Que es tambores Y es un baile cantado Realmente Y es totalmente Afrocolombiana Y ahora La fusión del indígena Con el negro En Colombia Es las gaitas Que son estas flautas La hembra Y el macho Y con los tambores Ya es la tradición De la gaita Oye, esto está Mire, esto es folclórico Colombiano Y esto hay que Hay que reconocerlo Y chequee El sabor que tiene esto Compay Góceselo allá Vamos para adelante Compay Góceselo allá Góceselo allá Yo vivo en un campo alegre y en medio de una sabana Yo vivo en un campo alegre y en medio de una sabana Y cuando el ganado brama cantó para entretenerme Y cuando el ganado brama cantó para entretenerme Y yo me voy, yo me voy, yo me voy para campo alegre Yo me voy, yo me voy, yo me voy para campo alegre Si me voy para campo alegre pero mi amor que no se quede Yo me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor, que no se quede A las cinco de la mañana salgo a regar mi cultivo A las cinco de la mañana salgo a regar mi cultivo Después la paso tranquilo recorriendo la sabana Después la paso tranquilo recorriendo la sabana Yo me voy, yo me voy, yo me voy pa' Campo Alegre Yo me voy, yo me voy, yo me voy pa' Campo Alegre Y me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor, que no se quede Yo me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor, que no se quede Campo Alegre, pero mi amor, que no se quede Oye, nosotros poniendo acá y está poniendo allá en su casa Te la estás gozando allá, tú que estás conectado a través de Voces de la Montaña Comparte este video y esto es, mire, un entremés de lo que vamos a hacer mañana acá Con la gente del Centro Cultural de Puerto Rico en Austin, acá Y entonces en junio va toda esta fusión espectacular, mire, con un montaje Con bailarines, vestuarios, flores, una cosa espectacular Y te lo estamos anunciando con tiempo para que saque pasaje Llámate a Ricardo Villanueva y vamos a traer un avión Que va a salir de Puerto Rico para acá con todos los boricuas Y eso es importante Pero sobre todo, mi gente, todas estas personas Trabajan, como decimos allá en Morovi Mire, a Pulmón Pago en la Mollero Aquí no hay chavos, aquí no hay entidades que pagan Esta gente busca fondos, sobreviven de la música cultural Porque al igual que el 4, la guitarra, los trovadores allá en Puerto Rico La bomba y la plena Ellos sacan la cara por lo que es Colombia Tequina saca la cara acá Juntando a todos estos boricuas puertorriqueños Y yo quiero cerrar esta edición de una manera espectacular Porque tenemos a Ricardo Villanueva Y vamos a improvisarnos algo, compadre Improvisando algo aquí Pero mira, que nos acompañen Vamos a, todo el mundo va a tocar Este, este, como lo sienta Esto es la cadencia La música Vamos a hacer un 6 por ahí, improvisadito, compadre Cejando ya, voces de la montaña Por aquí vamos Por aquí vamos Así que usted Apunte la fecha Este El Scooby Nos está saludando Scooby Desde Puerto Rico Así que Vamos a hacer un 6, compadre Un 6 choreado Ricardo Villanueva Con esto vamos cerrando Recuerde Compartir este video Y Y buscar en todas esas redes Sociales Este Y don Raúl Como esto se ha hecho riao Puede estar por aquí también Con la bailarina Entrando y saliendo Porque estamos en vivo Esto dice así, compadre Este musical paseo Este musical paseo Ya tiene que terminar Pues debemos almorzar Y ya yo siento el mareo Por esa razón deseo Aquí donde yo me ubico Con esto me identifico Con esta demostración Para perpetuar la unión de Colombia y Puerto Rico Para perpetuar la unión de Colombia y Puerto Rico Cuidado con el cablecito Y ahí le lo la Y le 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 Y lo le lo la Y le 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 la Se engrandece la cultura Se engrandece la cultura En el tono musical Se junta lo cultural Con la música de altura Y en la bonita estructura Este junta yo le explico Y del llano al alto pico Se honra la tradición Con esta linda fusión De Colombia y Puerto Rico De Colombia y Puerto Rico Hay el cuadro puertorriqueño El cuadro puertorriqueño Y la gaita colombiana Esta tarde a 15 hermanas Para dormirse en un sueño Este pequeño diseño Ese que hoy ejemplifico A ustedes se lo dedico Con mi música de altura Y que viva la cultura De Colombia y Puerto Rico Y que viva la cultura De Colombia y Puerto Rico Oye como suena la Colombia Con el cuadro puertorriqueño La guitarra que hay huido compay Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Se acaba la transmisión En un solo corazón Y en un solo mil lugar Queremos felicitar Queremos felicitar Al grande y también al chico Este junta y glorifico Porque llego acá a la extraña Con voces de la montaña De Colombia y Puerto Rico Con voces de la montaña De Colombia y Puerto Rico Con mi gente compartiendo el video Gracias Gracias a la gente de Colombia Que está acá Gracias a Tequina Irú Y todo el que esté por ahí Mañana 2 de abril Vamos a estar aquí Búsquelo por ahí en el internet Vamos a estar en un show especial Pico a pico Anteji Carlos Villanueva A ver sangre Ay Nos vemos en la próxima Gracias a la gente de Sangre Viva en Puerto Rico Mi amigo Raúl de la Paz Nos vemos en la próxima ¡Viva!